Hoy hemos clausurado el proyecto Teje Carnaval y hemos entregado a 14 alumnos estos diplomas que acreditan una nueva formación. No solo hemos entregado y hemos clausurado este proyecto, sino que también hemos entregado 136 disfraces a Lima para repartirlo a los niños de Santa Cruz de Tenerife. Ay, me ha parecido un proyecto maravilloso, la verdad. Aprendimos un poco al respecto del montaje de los trajes con producciones en masa. Trabajamos los procesos como en una especie de cadena. La verdad que sí fue bastante productivo el aprendizaje. Me pareció bastante interesante y nutritiva la experiencia porque aprendes mucho, sobre todo el trabajar en equipo y me parece una labor muy bonita la finalidad que tenían todos esos disfraces.